Pero pueden llamarlo, pibe. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Para la gente somos viejos. Lo que pasa es que no podemos vivir más un mundial. ¿Por qué no contratan DirecTV? Va a transmitir los 64 partidos en vivo. Con sistema multicámara. Y todo el mundial en formato, sí. Además, en alta definición. Si eso no es vivir un mundial... Se viene la Copa Mundial de la FIFA 2010. Prepárate para vivirla en DirecTV. La diferencia entre ver y vivir el mundial. UCEDA International Institute te da la bienvenida a la escuela de idiomas más grande de los Estados Unidos.